¡Oh! No me lo puedo creer. ¿Otra vez lloviendo? ¿Y yo que quería pasear con mis papis esta tarde? Esta vez no me asustaré ni me esconderé. Tengo que hacer algo para que pare de llover. Lo buscaré en internet. ¿Cómo conseguir que deje de llover? Vale, ya está. A ver qué nos sale. ¿Cansada de que no pare de llover y se te mojen las patitas? Pues consigue los servicios de nuestra super unicornia mágica, Kuki la Chupiwapi. Kuki para los amigos. Y olvídate de los días tormentosos. Tan solo tendrás que ofrecerle algo colorido y muy kuki para que deje de llover. Promoción válida hasta el fin de temporada de lluvias. ¡Algo colorido y muy kuki! ¡Ya sé! ¡Haremos un slime de coloridos unicornios! ¡Bien! ¡Hola chicos! ¡Yo soy Dasha! Y esto es... ¡Azumadox! Para poder hacer el slime de unicornio necesitaremos... Un cuenco, dos cucharas para remover, purpurina de diferentes colores, azúcar brás y nubes de azúcar de muchos colores. ¡Mmm! ¡Qué pinta tiene todo! Este slime no tiene productos peligrosos para mí. ¡Es genial! ¡Comenzamos! ¡Primero cogeremos las nubes rosas! ¡Ay que no llego! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahora las echaremos al cuenco! ¡Las calentaremos en el microondas 6 segundos! ¡Las removeremos, las calentaremos, las removeremos, las calentaremos, las removeremos... ¡Las calentaremos! ¡Las removemos! ¡Las removemos! ¡Las removemos! ¡Las removemos! ¡Oh! ¡Las removemos! Una vez tengamos esta textura, le tenemos que echar el azúcar glas. ¡Mmm! ¡Qué bien huele a fresa! Voy a enchufar un poquito. ¡Uy! ¡Me habéis pillado! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Echaremos tres cucharadas de azúcar glas y... ¡Adivinad qué toca ahora! ¡Remove! ¡Me gusta el mueve, mueve! ¡Me gusta el mueve, mueve! ¡Me gusta el mueve, mueve! ¡Me gusta! ¡Mueve! Y por último, y una vez amasado, le echaremos la purpurina. La volveremos a amasar, quedando así. ¡Qué bien me ha quedado! ¡Mirad qué pasada! ¡Cómo se estira, qué bonito! Repetiremos los mismos pasos para los demás colores y... ¡Cachán! ¡Ya tenemos nuestro slime de unicornio! ¡Es súper funky! Solo me falta decorarlo un poquito más. ¡Y voilà! ¿Qué os parece? Con este slime de unicornio, seguro que deja de llover. Si os gusta tanto como a mí, déjame un like. ¡Mirad! ¡Lo veis! ¡Está dejando de llover y ha salido el arcoiris! ¡Ha funcionado! ¡Sí! ¡Cómo me gustaría ser una unicornia! Aunque fuera solo durante un día. ¡Tiene que ser tan guay! Lo que no sabe Dasha es que cuando deseas algo en presencia de un arcoiris, tus deseos se cumplen. ¡Pero qué está pasando! ¡Hola chicos! Soy Dasha y esto es... ¡Animadox! ¡Uy! ¡Me siento súper rara, animafans! ¡Pero! ¿Qué me pasa? ¿Y este sonido mientras camino? ¿Y estas pezullas? ¿Dónde están mis patitas peludas? ¡Tengo que saber qué está pasando aquí! ¡Unos momentos después! ¡Oh my god! ¡Soy una unicornia! ¡No puede ser! ¡No es cierto! ¡Qué mona y cu que estoy! ¡Soy una unicornia mágica súper guapí! ¡No me voy a quejar! ¡Podría haberme convertido en un gato! Bueno, ya que soy una unicornia mágica, voy a probar un poquito los poderes que tengo. ¡Oh no! ¡Tranquilos! ¡Está todo controladísimo! ¡Me he fijado que tengo unas olidas súper monas de colores! ¿Qué os parece si las probamos? ¡Y listos! ¡Ha sido pan comido! ¡O en este caso, pan abria comida! ¡Como soy un caballo con cuerno! ¡Jaja! ¡Ya tienes la comida preparada! ¡Y te aviso que es pienso! ¡Así que no te quejes! ¡Me voy a trabajar! ¡Besitos! ¡Que no me queje, dice! ¡Pero serán pesaditos con el pienso! ¡Qué original es mi papi! Pues teniendo estos poderes, me niego a comer pienso. ¡Habrá que probarlos de nuevo! ¡Jajajajajaja! ¡He convertido el saco de pienso en un montón de chuchos de colorines para perros! ¡A comer! ¡No! ¡Niom, ñam, ñam! ¡Tú ricas están estas chuches de colores! ¡Niom, ñam, ñam! ¡Me las voy a comer todas! ¡Niom, ñam, ñam, ñam! ¡Es bueno que no me siento mal! ¡Niom, ñam, 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 ñam! ¡Creo que me he pasado un poco comiendo chuches! ¡Pero es que estaban tan ricas! ¡Uy, que llena estoy! ¡Creo que descansaré un poco en mi cama y tacote! ¡Tengo que reposar este empacho como sea! ¡No me puedo casi ni mover! ¡Ay, que no puedo! ¡Ay, entre lo que he comido y este muero! ¡Ay, qué rollo! ¡Se me engancha con todo! ¡Ay, nada! ¡Dormiré así! ¡No me queda otra! ¡Dos horas más tarde! ¡Oh, no! ¡Tengo ganas de hacer popó y no me aguanto! ¡Eso me pasa por haber comido tanto! ¡No me aguanto! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Qué bien me estoy quedando! ¡No podía más! ¡Oh, Dios mío! ¡Ya estoy en casa, Dasha! ¡Dasha! Bueno, así no creo que me encuentre durante lo que queda de día. ¡Sí, sí, sí!